La bella conductora anunció recientemente su compromiso con el italiano Francesco Zampoña. Francisca Lachapel es una de las conductoras más queridas de televisión hispana. La también actriz ha conquistado al público gracias a su participación como conductora del mantinal de Univisión, Despierta América, pero la también actriz es un referente de estilo a través de sus redes sociales, gracias a que como figura televisiva intenta estar siempre a la moda, y al tanto de las tendencias de temporada. Por esta razón la joven sabe lucir el famoso estampado de Animal Print, que parece no querer darle paso a nuevos estilos, y ha logrado sacar las garras de muchas estrellas de la TV. Pero esta no es la primera vez, no es la primera vez que la joven conductora luce este tipo de estampados, a continuación les compartimos algunos de sus mejores looks con los Animal Print de temporada. Pero también ha sabido lucir el famoso estampado de piel de serpiente que entró como una de las grandes tendencias para final de año, y es que muchas casas de moda lo incluyeron en sus diseños. Por otra parte, hay que recordar que el año 2018 le dejó una gran bendición a la conductora de TV ya que a finales del mismo anunció su compromiso con el empresario italiano Francesco Zampoña. ¡Suscríbete!